¡Oigan, idiotas! ¡Hola! ¿Eres tú, Randy? ¿De qué película es? ¿De una muerte en tu cochera? Quítate el disfraz y Sidney te ve, te matará. Ah, ¿quieres jugar al psicópata? ¿Seré la joven víctima? De acuerdo. No, por favor, no me mate, señor payaso. Quiero estar en la secuela. Oye, Gasparín, es suficiente. ¡Oye, qué rayos haces! ¡No! ¡Mi madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Cuidense!